¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a hablar sobre las casas de los DJs, sus DJs favoritos. Sí, sus casas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo son o dónde se ubican? Espero que se sorprendan tanto como su tío Enpo lo hizo. ¿Están preparados? Bienvenidos a la parte 1 de este video. Alessandro Lindblad, mejor conocido como Alessandro y de nacionalidad sueca, tiene tan solo 28 años de edad, lo cual no ha sido un impedimento para llegar a los escenarios más codiciados de la escena musical, como lo fue Tomorrowland en 2015 y posteriormente en el 2018 y 2019. Sin embargo, en esta temporada de cuarentena, los DJs se han quedado en sus respectivas casas, que Alessandro no ha sido la excepción. Aunque bien, este DJ tiene un departamento en Suecia, durante estos días se ha quedado en Los Ángeles, California, lugar donde grabó su último sencillo a distancia junto con Liam Payne, quien se encuentra, por cierto, en Londres. ¿Ya lo han escuchado? Skrillex El famoso DJ, productor y hasta cantante Sonny John Moore, conocido como Skrillex, actualmente reside en Los Ángeles, California. Sin embargo, fue el año pasado cuando decidió empezar con la construcción de su futura casa, la cual está valuada en 6 millones de dólares y que estará ubicada en Malibú, California. ¿Cómo imagina que será? Ojalá nos dé un house tour completo, ¿no? Martin Garrix El pasado 11 de abril, el joven DJ Martin Gerard Garrixen, es decir, Martin Garrix, durante el aislamiento por COVID-19, organizó un set en vivo desde su hogar en Holanda. No obstante, la policía lo detuvo al pensar que había organizado una fiesta con sus vecinos. ¿Pueden creerlo? Esto provocó que el set comenzara dos horas después debido al malentendido. Pero antes de que esto pasara, la joven promesa del EDM dio un mini tour de su residencia que consta de tres pisos increíbles, ubicados en el centro de Amsterdam y con ciertas comodidades que no muchos esperaban. Zed Zed ha sido uno de los pocos DJs que han abierto las puertas de su casa para que todos sus fans, e incluso sus haters, conozcan su lujosa vida. Precisamente a finales de marzo del 2018, fue cuando nos mostró los 16 millones de dólares invertidos en esta maravillosa propiedad, ubicada al noreste de Beverly Hills. Durante el tour, mostró todos los rincones de su casa, incluyendo algunos cajones y hasta su querida máquina dispensadora de dulces. Pero no solo eso, sino que uno de los cuartos más singulares fue el Costco Room, una habitación que contiene los alimentos necesarios para no salir de su casa en un buen tiempo. Seguramente que le es de mucha ayuda ahora. David Guetta Como ya sabrán, el famoso DJ francés David Guetta es uno de los más ricos en el mundo, razón suficiente para adquirir múltiples cosas súper lujosas de cualquier parte. Pero la verdad es que a Guetta eso no le importa demasiado. Fue hace tres años aproximadamente cuando admitió no interesarse por la adquisición de bienes, pues siempre ha tenido la idea de que cuando posees cosas, son ellas las que te poseen a ti. Interesante, ¿no? Y fue por esa razón que en el 2017 adquirió por primera ocasión una casa, ubicada en Ibiza. España, donde también tiene un pequeño estudio de grabación, ya que con regularidad invita a otros de sus compañeros para que produzcan ahí nuevos tracks. Y bien, empofans, ¿qué opinan de las casas de estos DJs? ¿Les gustaría tener una igual o administraría su dinero para otras cosas? Déjenlo en los comentarios para hacer la segunda parte de este video. Esperemos que hayan disfrutado de este espacio. Por favor, no olviden suscribirse y activar sus notificaciones, pues tenemos más sorpresas para ustedes durante esta cuarentena. Cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.